Amigos de la Fórmula 1 y, sobre todo, amigas de la Fórmula 1, Lewis Hamilton Sultán en Istanbul, coronado por séptima vez campeón del mundo con una carrera loca, una carrera de grandes pilotos y, como él, otros han luchado para ganar. Piro, al final, ha sido el triunfador por la 94ª vez en la Fórmula 1 y ha ganado su séptimo título mundial muy merecido con una gran carrera hoy en la pista mojada de Turquía, lesión de conducción para todos y, al final, remontando, no obstante, salía atrás, luchando con los Racing Point algo con Verstappen, pero al final, se ha puesto por delante y ha triunfado otra vez, igualando Michael Schumacher en el Olimpo de los piloto como título mundial. Gran fiesta y mucha emoción para el piloto británico que esperaba este título después de haber regalado también en su repasado. La victoria es un gran despreño del Kaiser. Una carrera loca con vista mojada, no ha llovido, nada de sol, solo poco. Ha ido secándose y, desde el empiezo, ya mucha emoción. Con la parte izquierda un poco más mojada de la parte derecha, ha salido muy mal Verstappen, ha salido mal Bottas y muchos pilotos. Y entre Alton Bottas o con el Richardo en la primera curva un toque que ha dañado los segundones. Ocon y Bottas que han trompeado, además, muchas veces han trompeado Bottas al largo de una carrera muy mala para él, doblado por su compañero de equipo triunfador en Istambul. Y al final, fuera de los puntos, como Ocon. Y mientras que Richardo ha peleado por detrás con lo McLaren acabando esto, pero Hamilton había visto irse los dos otros Mercedes. Los Rosado Racing Point de Stroll y Pérez, que controlaban la carrera también. Después de los cambios bastante temprano del olemático, casi todos han pasado a los intermedios. Pero desde ahí otra carrera por detrás se intentaba remontar Verstappen. Hoy peleó, sí, pero muy falló, muchos errores, mucho trompo. Tres paradas al respecto de la única de Hamilton y de Pérez al final segundo. Tercero Fettel, han conducido coro intermedio que iban gastándose y el dando final de carrera a ser casi slick. Pero esto ha permitido, controlando la vuelta, esperando algo de lluvia. Pero también había tenido que cambiar, porque con el automatico liso habría sido una lucha. Al final triunfa sin problema Luis Hamilton en remontada. Delante de un Sergio Pérez con el único Racing Point en el podio. Ya que Stroll, dos paradas para él, salió cuarto después del segundo pasaje por el pit stop. Pero con lo intermedio nuevo ha ido perdiendo posiciones. Por otro lado, su compañero de equipo se ha mantenido por arriba conquistando otro merecido podio para el equipo de Sintas. Hablamos de frente al tercero. Peleón, el alemán, en la pista donde fue el último ganador en 2011, con Red Bull a la vuelta. En Istambul, el aire de Turquía le ha hecho bien. Gran salida, empujado cuarto, después se ha mantenido arriba. Por detrás también un Leclerc un poco alejado, pero pasito a pasito ha remontado también él, llegando en los escapes de su compañero de equipo, siendo tercero hasta la última vuelta. Pero justo en la última vuelta intentando atacar Pérez, como había pasado antes de la recta de atrás. En los últimos kilómetros, un error en la última curva, ha permitido al mexicano de pasar, pero también a su compañero de equipo, de pasarle y de conseguir un merecido podio con Fettel. Protagonista de esta década, con cuatro títulos en el Bull, festejando justamente Hamilton en Corea, contestando siete títulos. Pero también a otro gran protagonista, Carlos Sainz. El piloto que más puntos, que más posiciones ha recuperado, saliendo desde atrás, acabando quinto. Muchos adelantamientos y casi puede con Leclerc en la recta de meta, último metro, para conquistar ese cuarto porto que todavía se va al piloto de Ferrari, pero puntos y lucha merecida por un piloto que, como la gran parte de lo que está en el top 10 hoy, en esas condiciones, en esa pista, André ha demostrado de ser un verdadero piloto, y Carlos no es, seguramente, a ver en la próxima temporada. ¿Qué va a pasar con Ferrari, que hoy es un quinto en la carrera donde no estaba el piloto? Claramente en condiciones peculiares. Pero, sea Leclerc que Sainz ha demostrado de poder pegar la próxima temporada por algo interesante. Si Ferrari construye un coche, un motor que le permita de pelear con lo todo el poderoso Mercedes, no tendría que permanecer. Luis Hamilton, por su declaración después de la conclusión de la carrera, ha dicho que quiere seguir, parece ser, estar en el queso de su carrera deportiva, y eso todos esperen, también quiere intentar llegar a los ocho títulos para ser el único piloto de la historia, con más triunfo, que la Fórmula 1 ya tiene. Lo de la victoria. Albon, buena carrera para él, no obstante, haya estado muy por arriba y al final haya acabado séptimo. Verstappen, lo dicho, sexto, muchos trompos, mucho pasaje por los boxers. Ha peleado, lo ha intentado todo, no tenía nada que perder. Muchos errores, errores de juventud. Suyo lo debe creer. Piloto, que todavía estaba en la lucha de la Fórmula 1 para muchos años, octavo Landon Norris, también buena remontada para él, autor de la vuelta más rápida de la carrera, con lo que me parece que la carrera ha unido muy bien al respecto de lo Renault, que ha tenido solo la lucha 12ª en los puntos, control. Lastima la metá de la carrera por delante, pero al final se ha perdido, a la vertical posición. Acabando, noveno. Y la lucha para el tercer cuarto posto en el Mundial de Construttores. Se debe ahorrar ese punto, con 154 puntos, por delante de una clave en 149, el reloj que ha venido a noi, con una cuestión así un poco mala, a la 136, a la Ferrari, a la 130 se hace. La última tres carreras, que no queda la 2 para ellos. Y la de Abu Dhabi y los de Maramello harán algo bueno, como hoy, una gran carrera de Fretel, sobre todo, que ha vuelto al podio después de muchísimo tiempo. Fretel que se va, como se va también Sergio Perez, otro protagonista de hoy, solo de hoy, en el podio de Istanbul. No se va, como ha dicho Luis Hamilton, que, triunfando en Istanbul, va a ser el piloto con más títulos, junto a Maite y Schumacher, 7 para él. Pero desde Bahrein volverá a empezar la caza a Maite y Torias, a ese número 100, muy, muy reducido. A ver si llegará también la firma en el contrato, al seguir en la Fórmula 1, también en 2021. ¡Gracias!